El empleo no tiene la obligación de... Exactamente, ese tema es duro, ¿ah? Ahora, cuidado, 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 cuidado Tienen que entrenar igual, siempre Si no, no pueden trabajar, eso capital del pavajo Claro, de eso vive Ahora, si con lo colo se acoge esta ley, ¿qué queda para los equipos chicos? Uff, eso sí que sería un efecto dominó, ¿ah? Oh, la cago La verdad es que ha sido un gusto también, la gente tenía mucho cariño Uff, está pasando, está cayendo la caga, acá, mira Está cayendo granizo Ah, sí Ah, sí Ah, es que creo que ella está cayendo